Los especialistas ya expertos en COVID sostienen que el virus no se irá para el final de la pandemia, sino que seguirá viviendo por décadas o siglos con la humanidad, como una enfermedad controlable, lejos de la cifra de infectados y muertos de hace meses. Un año y siete meses después de que en el país se empezara a hablar de la pandemia del SARS-CoV-2, que ha dejado hasta el momento más de 126 mil muertos en Colombia, es momento de hablar de endemia. Esperamos entonces que tenga un comportamiento endémico en el sentido de que se mueva dentro de unos parámetros aceptables por unos de género. El término endemia es un evento de salud pública, generalmente una infección que se comporta dentro de un umbral para una región específica en un periodo específico, y en esto es en lo que se quiere trabajar a largo plazo. Cuando decimos que COVID se puede volver un endemia, nos referimos no solamente a que sea una endemia, sino que lo que esperamos es que sea una endemia de bajo impacto. Esto en términos de salud pública quiere decir que el comportamiento que tenga para una región, dada a lo largo de los años, se presente dentro de unos niveles aceptables. Es decir, controlar el impacto del virus, pero ¿qué son los niveles aceptables? Esto dependerá de conocer otras conductas endémicas. Plantear que es aceptable depende desde conocer para otras infecciones respiratorias que tienen un comportamiento también endémico y con picos estacionarios, cuánto es el nivel que la sociedad aceptará. Ahora, este es un debate que implica no decir que estamos fatalmente condenados a tener un número de casos y de muertes. Aunque poder llegar a controlar el virus de modo que se convierta en un evento más de salud pública, no quiere decir que nos olvidemos que continuará dentro de la sociedad. El control, monitoreo, estudio y evaluación por parte del ministerio continuará, mientras el uso correcto de tapabocas, el lavado frecuente de manos y la ventilación de los espacios seguirá siendo fundamental.